Ok, vamos a hacer otra cosa más, Chema, ya aprovechando que estás por aquí. Ahora me vas a ayudar de la siguiente forma, voy a pasar las cartas así y vas a meter tu dedo aquí en medio de la baraja, ¿sale? Ok. Así muy rápido, antes de que acabe. Eso es, ¿ya puedes quitarlo, Chema? Mira, una carta más, tu carta era el 8, pero tocaste la de aquí. Sácala, por favor, muéstralo a la cámara. ¿Ya la tienes? ¿Ahí la cámara? Ya. Ok, perfecto. Vamos a tomar la carta y la vamos a poner más o menos aquí a la mitad, así. Ahí se ve claramente, no importa dónde entre. Y ahora te voy a pedir un favor, vamos a jugar con tu imaginación. Imagina que tomas tu carta así de la baraja, le das la vuelta y la vuelves a meter. A ver, hazlo, saca la carta así despacito, saca tu carta, ajá, sácala, dale la vuelta y la vuelves a meter. ¿Se lo hiciste bien? Sí. ¿Seguro que era tu carta? Sí. Vamos a ver si sale, fíjate. Con esa vuelta que tú le diste con la imaginación, una carta tiene que estar volteada. ¿Qué? Y es exactamente tu carta, Chema. ¿Se era tu carta al rey de corazones? No. ¿No era el rey? ¿Cuál era tu carta, Chema? ¿Cuál era tu carta? ¿Qué carta era? No sé si... Dos corazones. ¿Dos corazones? Ah, es que mira, podemos hacerla así. Y ahora sí hay dos... Corazones. ¿Qué? 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 Ha ha ha